Dios les bendiga A ver como sale Juy, juy Medio de recién tomillo Juy, juy Vamos a cantar todos Permítame que yo le cuente Que un lindo divio es muchísimo La voz que calmo mi alma Y ha transformado mi corazón Y si usted está escuchando ahora Querido amigo esta canción Me gozo en el Dios viviente Porque ha llegado su salvación Vamos a ver, vamos a cantar Jesús me cambió la vida Sanó mi cuerpo Quiero cantar Ahora veo bien claro Y esos colores El vino está El vino está El vino está El vino está Todos Quiero verlo a usted sonriendo Quiero verlo a usted cantar Quiero verlo a usted sintiendo Que ya por dentro Hay un nuevo ser Vamos Quiero verlo a usted sonriendo Quiero verlo a usted cantar Quiero verlo a usted sintiendo Que ya por dentro Hay un nuevo ser A ver esa manito arriba ¿Qué pasa con esa palma? A ver, a ver, a ver ¿A quién le está grabando? ¿A quién? ¿A quién? Permítame que yo le cuente Que un lindo día escuche su voz La voz que calmo mi alma Y habrá forrado mi corazón Le cuento para que sepa Y que no se enoje por mi canción Si usted se pone de acuerdo Jesús le quita la depresión Jesús me cambió la vida Sanó mi cuerpo Quiero cantar Ahora veo bien claro Y esos dolores En mí no están 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 Quiero verlo a usted sonriendo Quiero verlo a usted cantar Quiero verlo a usted sintiendo Que ya por dentro Hay un nuevo ser Quiero verlo a usted sonriendo Quiero verlo a usted cantar Quiero verlo a usted sintiendo Que ya por dentro Hay un nuevo ser ¡Epa! A ver esa potencia Y es un hombre A ver quién hace el saltito Yo no lo voy a hacer Es muy temprano todavía ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor!